Música Es algo hermoso lo que uno vive con él Esto es, para nosotros uno murió, esto sigue Toda la vida va a seguir, es eterno el amor que tenemos La verdad que no pienso si, que dice la gente Si es bueno o malo, si es una inspiración o no Creo que todo lo que te ha relacionado con Maradona Es motivo de inspiración para cualquiera que lo sienta Y lo lleve en el alma Música Cuando me hice el tatuaje muchos me decían Que no era mujer y un tatuaje así, tan grotesco Que no podía ser, que quedaba mal Y a mi no me interesa la verdad que para mi el ser mujer Y ser feminista y ser maradoniana no es ninguna contradicción Al contrario, y Diego y las mujeres siempre tuvieron Aunque estábamos más invisibilizadas Diego fue ídolo de mujeres también Música 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 Música